Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos desde Ivory Creaciones transmitiendo para ustedes para trabajar una técnica muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Gracias a las personas que acudieron a nuestra cita. Hoy es un cuadro espectacular, muy lindo y una técnica muy, muy enriquecedora. Vamos a mirar la obra de hoy, se llama Sinfonía. Es una obra que está hecha con la técnica de acuarelado. Vamos a trabajar en medio los ecolines y en superficie vamos a trabajar la camba en guarro, que ahora les explico qué es camba en guarro. Aquí tenemos el kit que vamos a trabajar hoy. O sea, va la camba en guarro, qué quiere decir camba en guarro, que es MDF y arriba está pegada en la cartulina, que es un guarro para acuarela. Este es el papel acuarela, digámoslo así. Los ecolines que vamos a utilizar, vamos a utilizar el pincel water brush, para que es el pincel para acuarela y los apliques de masa flexible que van a ir en el proyecto. Mírenlo acá, aquí están las punteras y vamos a trabajar esta técnica el día de hoy. Entonces, vamos a ver con cuántos empezamos. Listo, entonces. Vamos a trabajar. Listo. Vamos a ir empezando, vamos a ir hablando de la lista de materiales para que ustedes tengan todo a la mano. La idea es que hagamos por lo menos dos pajaritos y toda la técnica en sí, para que ustedes puedan aprender y puedan manejarlo desde su casa. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? Vamos a trabajar la escala de valores. Entonces, esta es mi escala de valores. Baja tú acá. Esta es mi escala de valores. ¿Qué les recomiendo yo? Pues van a tomar el pincel y van a marcar. Yo siempre lo hago así, porque si ustedes miran acá, para mí este es igual a este, a este, en color, no veo la diferencia. Entonces, ¿cómo hago para no confundirme? Van a tener un vasito con agua al lado y van a marcar, yo puse aquí pedacitos de cinta de mascarar, entonces van a pintar la cinta de mascarar con cada color. ¿Para qué? Para que no nos vamos a perder, para que sepamos dónde está cada uno. Listo. Recuerden que estamos trabajando con Ecolines, estamos trabajando con los Ecolines de Fusion Color. Fusion Color es la empresa que nos está patrocinando. Mi nombre es Ángela María Incapié y estamos trabajando desde Ivory Creaciones, estamos en Cali, Colombia. Todos los colores los voy colocando acá en la cinta y ahora sí les voy a decir qué colores son los que vamos a trabajar en Ecolines. Vamos a trabajar el Ecolines amarillo, Ecolines naranja, vamos a trabajar con el rosa, Ecolines verde aceituna, con el verde hoja, con el turquesa, el azul, tamarindo, el negro, caoba, caramelo tostado y por último el pardo. ¿Listo? Entonces, aquí los tengo todos, los colores que les dije y en la cinta los estoy colocando para saber yo qué colores cada uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante en el momento? Vamos a trabajar con estos pinceles, vienen así, vienen en tres tamaños. Estos de acá. Estos son los Water Rouge que son los pinceles para acuarela. Vienen con un tanquecito que se llena de agua. ¿Cómo se trabaja el pincel? Se destapa en forma contraria a las manecillas del reloj. Y aparte de eso, acá en la llave, llenamos el tanquecito y volvemos en contra de las manecillas del reloj, lo vamos a enroscar. Cuando ya está listo, miren, nosotros hacemos presión y él va botando agua, ¿sí ven? Con el tanque que él tiene. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este pincel? Que siempre va a estar limpia la superficie, el agua que vamos a trabajar siempre va a estar limpia. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a trabajar. Les agradezco a todas las personas que acudieron a la cita de hoy. Igual el video va a quedar grabado y pueden estarlo viendo. Entonces, miren, aquí tengo yo la camba en guarro. Esta camba la vamos a trabajar. ¿Qué es una camba? Una camba es cuando se pega a una superficie de madera, se le pega diferentes superficies. Se puede pegar un lienzo y es una camba en lienzo. O esta se le pega a la cartulina que es para acuarelas, se le pega directamente. Yo ya tracé el diseño. ¿Qué les aconsejo? Van a pasar el diseño con este papel grafito. Este lo distribuyo Fusion Color. ¿Y qué tiene de bueno este papel? Y que lo súper recomiendo. Que no les va a dejar manchada la parte de la superficie donde vamos a calcar. Aparte de eso, cuando es acuarela hay que calcar muy suave. Porque la idea es que el lápiz no se vea. Entonces, tenemos que calcarlo muy, muy suave. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Acá está mi escala de valores. Los colores yo los pongo siempre en orden. Voy de amarillo a terminando en café. Para poder trabajar y no haya que pensar tanto dónde coloqué tal color. Entonces, yo sé que están en orden y puedo trabajarlo así. Voy a empezar con el primer pajarito. Miren que este pincel termina bien en punta. Sirve hasta de liner y podemos rayar. Entonces, el primero le voy a colocar un poquito de tamarindo. Este es el tamarindo. Entonces, voy a empezar acá. Por acá voy a empezar y voy colocando la pintura. Todavía no necesito colocarle agua. Colocar pintura. Estos son ecolines. Los ecolines son unas tintillas que nos permiten trabajar frutas. Es lo que más trabaja la gente con el ecolín. Pero en este caso, nos permite hacer la técnica de acuarela con esta pintura. Entonces, aquí voy a colocar agua y el pincel va botando agüita y yo voy corriendo sin colocar más pintura. La idea es que él se vea de varios tonos. Otra cosa, de vez en cuando sí tengo que tener agua a la mano porque la punta la necesito limpia. Y voy limpiando acá con el agua que tiene el ecolín, el que tiene el pincel. ¿Sí? Entonces, a este lado, me voy con la aguadita de lo sucio que tenga el pincel en el momento. No voy a colocar pintura. Hacia el lado de acá, me voy con esta parte. Coloco otro poquito de pintura y limpio. Limpio acá. Listo. Acá limpio y voy difuminando, miren. Aquí sí voy hundiendo el pincel y voy difuminando. Dame uno. Voy difuminando acá. Entonces, puedo tomar un poquito de amarillo si quiero realzar o dar otra tonalidad. Miren cómo vamos trabajando. Cada que yo tomo un color, sí limpio la punta del pincel. Eso no quiere decir que no se pueda ir mojando. Así. Entonces, ahora, tomo acá el tamarindo para tapar un poquito el lápiz. Acuérdense que en acuarela, en ninguna obra que ustedes estén pintando, podemos dejar ver el lápiz. El lápiz hay que esconderlo. Entonces, ahí vamos trabajando y vamos a hacer la parte del ala. El ala vamos a hacer un gris. Puedo tomar para hacer gris. Aquí no saqué ecolín blanco, pero sí hay ecolín blanco. Pero vamos a hacer el gris con un poquitico de azul. Lavo y le aplico un poquito de rojo, de café, perdón. Entonces, en este caso, vamos a tomar este café de aquí. Miren, ahí va quedando el gris. Entonces, este es un gris azuloso que me va a servir bastante para esta parte. Entonces, deben ir tomando nota porque hay algunos productos que no incluyen el kit. Yo les voy a decir, es lo que siempre les digo. A veces, a mí me gusta ser muy libre al pintar y si quiero colocar muchos colores o algo. Pero si ustedes no quieren colocarle tanto tono a los pajaritos y que les salga más barato el kit, pues ya ustedes me dicen, me llaman y me dicen qué necesitan para el proyecto. Hasta ahora, todos los colores que les dije van en el kit. Y en el kit va la camba con el guarro, así como lo estamos manejando. Aquí voy colocando el tamarindo limpio y aquí voy difuminando. Aquí estoy colocando esa agua. Estoy hundiendo el pincel para que le salga agua al pincel. Entonces, si yo quiero, puedo colocar un tris de un verde acá. Vuelvo y tomo el color que había hecho por acá. Para que me quede un grisoso. Y voy sacándolo. Hacia acá. ¿Listo? Entonces, son punticos. No se pongan a colocar mucha pintura porque hay que ir trabajando poco a poco. Otra cosa que les iba a decir. Trabajen una parte y váyanse hacia otra parte que esté seca. Porque si yo he pintado acá y dejo mojado, miren. Él se va corriendo y se va corriendo. Entonces, siempre la barrera de la acuarela es la parte seca porque donde esté mojado, él empieza a extenderse. Listo, miren. Aquí voy a hacer una sombra para que me dé más la forma de las alas. Y trabajamos con la puntica del pincel. Listo, yo puedo venirme de acá para acá e ir limpiando para que me dé la forma. Ahora, el otro lado le puedo colocar un poquitico de café. Si yo quiero hacerle más acá, entonces voy subiendo la intensidad hacia acá, hacia abajo. Aquí voy colocando, miren cómo se va trabajando. Y ahora puedo de abajo para arriba colocar un poquitico de el color pardo. Y puedo colocar también el mismo tamarindo que trabajamos ahora. Miren que aquí coloqué dos colores y empiezo a difuminar y empiezo a sacar agua. Para que quede más claro entre uno y otro. Cuando un color se ha secado y colocamos otro tono encima, el ecolín va como haciendo manchas. Va manchando. Entonces, esa mancha hay que aprovecharla con otra tonalidad acá para poder trabajarla. Entonces, por acá tenemos una pregunta. ¿Qué color es el de la sombra? Bueno, miren, acá yo hice un color, como dice uno un hechizo. Hice un color que es con azul. Hay un ecolín que se llama azul solo. Le coloqué azul, coloqué el ecolín café. En ese caso, usé el caoba. Y lo revolví para que me dé un grisáceo. Nos han saludado hasta ahora desde Chile, desde Pereira, desde Popayán. Gracias a todos por sus saludos. De verdad es muy gratificante saber que nos están viendo, que están con nosotros. Y les agradezco mucho por estar tan pendientes. Por acá tenemos otra pregunta. Para delinear solo con la punta sin hundir. Gracias. Sí, miren, cuando yo empiezo a colocar color, yo no hundo el pincel. Luego lavo para que ya quede limpia la punta y no me extienda tanto el color. Y empiezo ahí sí a colocar con agua el tono. Por acá podemos colocar, miren que ahí ya está seco. Puedo colocar un poquito de amarillo. Aquí. Ahora, otra cosa que tiene la obra que estamos haciendo, es como cuando siempre decimos ninguna obra es igual a la otra. Pero en este caso, sí se presta mucho porque va cambiando la tonalidad entre un color y otro cuando se van encontrando. Miren ahí las manchitas. Bien, concepto, composición. ¿El Ecolín solo se trabaja sobre papel? El Ecolín yo lo he trabajado, lo trabaja, se trabaja sobre papel, se trabaja sobre madera. Siempre y cuando la madera esté virgen, no la vayan a aplicar aquí al fondo. Porque entonces no agarra el Ecolín. Sobre corcho también lo pueden trabajar. Entonces aquí vamos, miren, este es el color que yo fabriqué, yo hice pues acá. Que hice una mezcla para que me saliera un gris. Aquí está. Y es un color como verdoso, como así, miren como va dando. Ahora nos vamos hacia acá con un poquito de el pardo. El pardo es un café como claro verdoso. Entonces, miren, aquí lo voy colocando. Yo puedo dejar espacios para no llenar tanto y que me queden áreas de luz. Y aquí voy llenando este pedazo. Miren, vamos haciendo esto. Partes que vamos a subir más que otras. Por acá. Aquí vamos subiendo la tonalidad. Y ahora sí, miren, con agua puedo integrar. Y puedo subir acá. Aquí voy colocando más color para que quede más oscuro ahí. Limpio y voy subiendo. Hacia acá. Si yo no quiero que se me pierda el verde, lavo el pincel. Miren, aquí lo pongo para que vean. Yo voy lavando. Ahí se ve el agua y todo. Voy lavando y voy limpiando en trapito. Y ahora sí, con el agua que tiene el pincel, hundo acá. Y él empieza a integrar los tonos. Aquí puedo dejarlo así o puedo hacer esto para que baje un poquito el verde. Y puedo dejarlo así. Las partes blancas que ustedes ven ahí son espacios que no tienen agua, que quedan el tono de la cartulina. Entonces, hacia acá vamos a colocar el mismo gris que yo hice, que era azul con el color caramelo. Ya nos preguntan el precio del pincel y de los quitos. Tostado, bueno. Los precios yo los doy por el interno. Ya les vamos a dar mi número para que por favor se contacten conmigo. Cuando me escriban, denme el nombre de quien me está escribiendo y de dónde me está escribiendo. Para yo poderlo agregar a mi lista de contactos. Bueno, entonces acá vuelvo y saco el color grisáceo que les dije. Aquí, lavo el pincel y con un poquito de verde, vamos a tomar verde y hierba. Aquí vamos a bajarlo. Estos dos tonos, aquí me van bajando. Y lo bueno del Ecolin o de esta técnica de acuarela es que nos hace ver la pintura muy real, miren. Los tonos son muy bonitos y se conserva por mucho tiempo. O sea, yo tengo obras que las tengo perfectas y son en Ecolin. Entonces, se lo recomiendo. Lo único es trabajarlo con calma, que lo puedan ir trabajando poco a poco para que él vaya integrándose. Entonces, ahora en la parte de abajo, colocamos el gris que les digo acá. Por acá te preguntan que si también se puede hacer con los óleos. O sea, si lo va a hacer con óleo, no lo necesita hacer en guarro. Y si lo va a hacer aguado con óleo, pues también lo puede hacer. Pero pues lo ideal es que no te va a dar los mismos tonos que te da acá el Ecolin. El Ecolin es una tintilla, familia pues de las acuarelas y viene la pintura a base de agua. Entonces, la pueden trabajar fácilmente. Hay que perderle el miedo a las nuevas técnicas. A veces nos da miedo ensayar para que no se nos dañe. ¿Qué les recomiendo yo? El que pida el kit, pida de una vez una cartulina adicional y haga ensayos. Dibuje un solo pajarito. En el kit va todo el diseño. Pueden integrar uno solo para que puedan hacer ustedes los ensayos. Miren, ahora le coloqué un poquito de turquesa para darle diferentes tonos al pajarito acá. Esta ya es la parte de la cola. La podemos poner así, como unas alitas. Ahí, miren, ya hicimos prácticamente el primer pájaro. Entonces, ¿ahora qué hago? Intensifico un poquito la parte de sombra de aquí. Puedo colocarla, miren. Miren el pincel como da un trazo de pequeño. Lago la punta del pincel para que no me vaya a manchar y aquí empiezo a integrar este tono. Entonces, por eso no ve tantos tonos, pero es que van unos encima de otros cuando han secado. Miren, acá vamos integrando y vamos haciendo acá una sombrita y aquí sí saco uno el pincel para que salga agüita y lo vamos trabajando así. Listo, ya tenemos prácticamente el primer pajarito. Nos vamos a trabajar el segundo. Si tienen alguna pregunta la van haciendo. Nosotros vamos contestando todas las preguntas que tengan en el momento. Entonces acá voy a empezar acá un poquito de tamarindo. y voy a seguir con verde aceituna. Acá verde aceituna. Listo, verde aceituna. Y luego vamos a limpiar. Bueno, nuevamente les digo, gracias, gracias porque han estado en la cita con nosotros, por las personas que se han interesado tanto por el arte, porque el arte es muy enriquecedor, aparte de que, pues, nos da muy buena energía, nos saca de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros problemas, y nos desestresa mucho. Entonces ahí vamos haciendo diferentes cosas nosotros con el arte. Hacia acá voy a colocar verde, verde aceituna, para este muchachito de acá. Entonces con un poquito de pardo, lo coloco acá y voy cerrando. Entonces miren, ahí coloqué como cinco colores en este espacio. Es lo que les digo, el arte es libre. Y el arte es de ensayar. Si yo no ensayo, nunca voy a poder aprender una técnica. Y ahora que tenemos estas, pues, estas clases, estos tutoriales que estamos dictando nosotros, qué rico poder ir mirando el video y tener yo mi material y ir haciéndolo también. Esto es genial, porque ya ustedes tienen la asesoría directamente en su casa. Bueno, te preguntan que, ¿cómo se llama la técnica? La técnica y el papel. Bueno, mira, la obra como tal, le coloqué sinfonía porque son unos pajaritos cantando. El papel, el medio en que lo estoy trabajando es el ecolín. La superficie se llama camba en guarro, porque es un MDF, una tabla, y está pegada a una cuartulina para acuarela. Listo. Vamos a colocar acá más verde aceituna, pero aquí le voy a aplicar un poquitico de amarillo. Entonces, ahí vamos colocando los colores y vamos integrando. Hacia acá puedo colocar un poquito de caoba. Aquí. Entre los cafés está caoba, pardo, caramelo tostado y el tamarindo, no se les olvide. Entonces, aquí colocamos un poquito de caramelo. Listo. Ahora me voy hacia acá, a este lado que es con morado y todo. ¿Cómo hice para sacar ese morado tan bonito? Entonces, tomé el rosado y lo coloqué aquí, miren. Rosado y le di toda esta parte. Entonces, aquí va este pajarito hasta acá. Todo esto es rosado. Y por acá empecé yo a colocar el azul, el turquesa. Al colocar el turquesa, él me va dando ahí mismo el morado. Miren cómo se va integrando. Y me va dando ese tono tan bonito. Entonces, digamos que yo no quiero que todo quede en morado. Entonces, voy bajando solo con agua. Para que demos acá otro tono. Aquí estoy colocando el agua, hundiendo el pincel. Para que él salga el agua acá. Recuerden que hay tres tamaños en el pincel. Miren que este es mucho más grueso. Este es más delgado. El kit viene con los tres. Entonces, uno lo va trabajando según los espacios que tenga y que necesite ir manejando. Bueno, hacia acá. Voy a meter este tono. Este tono. Para que me dé un poquitico de morado acá. Listo. Vamos a meterle el moradito acá. Más fuerte. Y acá lo bajamos. Lago el pincel. El pincel siempre hay que lavarlo si yo quiero integrar un nuevo tono. Y que no se me contaminen acá los colores. Entonces, aquí qué voy a hacer hacia acá abajo. Quiero un poquito de verde hierba aquí. Para darle continuidad al fondo del pajarito a este lado. Y aquí vuelvo y limpio con el pincel con agua. Hacia acá me vengo con este. Listo. Y por acá voy a tomar un poquito de tamarindo y le coloco un poquito del pardo. Y lo pongo aquí. Entonces, como aquí lo quiero muy claro, solo lo coloco y voy limpiando con el trapo. Y con el agua del pincel lo voy corriendo, miren. Miren como él va sacando el agua. Y yo puedo limpiar aquí e ir integrando. Entonces, por acá puedo integrar, miren, así solo agua. Me va dando un color. Y muchas veces... Perdón, profe. Johnson 21. Profe, ¿con qué pega la cartolina al MDF? Nosotros fabricamos las cambas, pero sí se pega con colbón madera. Directamente con colbón madera lo puedes pegar. Le preguntan que si los ecolines se trabajan con agua. Siempre se trabajan con agua. Sí, el ecolines con agua porque el ecolines es una tintilla a base de agua. Entonces, por eso lo deben trabajar todos con agua. Entonces, aquí vamos a colocar un poquito de tamarindo. Y voy a colocar el parro. Si de pronto no están viendo bien o la imagen, lo que necesiten nos van diciendo que todos estamos pendientes de que todo salga bien y que la técnica en realidad, pues, se comprende y quede bien explicada. Entonces, digamos que me comí todo el área blanca porque me emocioné. Entonces, empiezo a limpiar. Y voy limpiando en el trapo para sacar más luz. La idea es no mojarlo todo, pero sí se me pasó, me emocioné. Entonces, voy limpiando y va a quedar más clara esa parte. Miren. Entonces, este pedacito va a quedar mucho más claro que estos de acá. Acá voy a colocar este color. Y coloquemos acá el caramelo tostado, miren. Para dar más sombra. Aquí es. Un saludo de Bogotá y ahora desde Madrid. Gracias. Gracias por todos los saludos. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros en nuestros horarios de en vivos. Hoy mandé tardecito la información porque estaba sacando la obra y quería tomar una muy buena foto de él. Es una obra que la verdad a mí me pareció muy bonita y que quería enseñarla. Como les digo, por lo general yo sé que a las personas les da miedo trabajar esta técnica. Pero miren, miren todo el agua que chorré aquí para limpiar. Para que se vea una mancha. Entonces van limpiando. Siempre a la mano trapo. Y van limpiando acá y acá van sacando. Para que se integren los tonos y no quede todo tan manchado. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de acá? Entonces, el pardo va acá. Listo. Yo voy a hacer hasta este de acá de la mitad. Y de ahí hacemos el fondo. ¿Y cuánto nos falta? Todavía a media hora. Ah, no. Alcanzas a otros dos. Ah, ya. Es que Sebastián decía que no iba a alcanzar a hacer ni uno. Lo que es chévere esa técnica es que es un arte libre, ¿no? Claro. Tú vas colocando los colores que quieras. Exactamente. Y lo vas difuminando poco a poco. Y mira, por eso les digo, cada uno queda diferente. Ninguno me ha quedado como el de allá. Pero todos tienen como la misma idea de la forma. Entonces, acá vamos a colocar un poquito de oscuro. ¿Te preguntan que si se puede trabajar con cualquier pincel? Si lo vas a trabajar con un pincel que tengas en tu casa, debe ser un pincel redondo. Tienes que trabajarlo con redondo. Y con abundante agua. Y estar limpiando el agua. Entonces, acá. Cuidado. Ahí. Porque eso me queda acá. Ahí más. Están diciendo que nos estamos enfocando bien. Eso. Por ahí están diciendo eso. Que falta enfocar. Eso. Vayan diciéndolo. Y nosotros vamos mirando a ver cómo ayudamos a mejorar también la forma de explicar acá. Y de que se vea todo bien. Bueno, miren. Acá. Bueno, como les decía la otra vez a las personas que de pronto no han tenido en cuenta, los comentarios y todos los pueden correr con el dedo hacia un lado y queda viéndose la imagen. Porque esos comentarios tapan mucho la imagen de la obra. Miren, acá tengo un área blanca. Pero acuérdense que hay que tapar el lápiz. Entonces, aquí lo puedo tapar con el colín. Y acá lavo el pincel para quitar lo que tenga de pintura. Y acá con agua voy limpiando acá. Para que no se vea tan marcado el corte de un color y otro. Le puedo dejar esa área de luz. Nos están diciendo que enfoquemos bien. Quiero preguntar si en ese ángulo lo ven perfecto en Facebook. Entonces, ahí van esos dos. Ahora vamos a hacer el que es todo amarillo. El que es amarillo empieza aquí dejándole un espacio. Acá. Entonces, todo esto ya es agua. Lo que estoy haciendo acá. Ya regar la pintura con agua. Tomo un poquito de verde aceituna por acá. Y luego me voy con el pardo. En el pardo le coloco también verde aceituna por acá. Para que me dé otra tonalidad. Hacia acá voy a colocar el caramelo tostado. Para que me dé una buena sombra. Listo. Entonces, miren. Y aquí voy limpiando. Entonces, es un arte libre. Es un arte que cuando ustedes empiecen a hacer proyectos en acuarelado. Porque la técnica es acuarela. Pero cuando estamos trabajando en acuarelas. Pero cuando ustedes buscan otro medio para trabajar la técnica. Ya es un acuarelado. Ya no es la técnica de acuarela como tal. Entonces, esta técnica es muy, muy bonita. Pueden trabajar diferentes proyectos. Y como les digo. Compren varias cartulinas y van haciendo ensayos. Entonces, aquí voy sacando esta parte de oscuridad. Y vamos trabajando esto. Aquí. Y hacia acá me voy con el pardo. Yo uso mucho el pardo, el verde. Además que estos pajaritos pues tienen color, pero no tanto. Ellos son más cafés, más tirando. Tirando a, ¿a qué? Tirando a, a diferentes, a diferentes tonalidades. Voy a hacer una rifa. Que me acaba de ocurrir. A ver, la primera persona que me diga. ¿Qué clase de pajaritos son estos? ¿Cómo se llaman estos pajaritos? Mírenlos bien. Ellos tienen. Sino que no quise poner ese nombre a la obra. Pero. Si podemos. ¿Y la rifa de? ¿Cómo está de? La rifa es de este cuadro que se lo, se lo voy a obsequiar a la persona que me diga. ¿Cómo se llaman los pajaritos que estoy pintando? Miren acá. Solo tengo el pincel sucio. Acá no estoy ni colocando color, sino el agua que da el pincel. Entonces, lo vamos haciendo. Y va sacando acá. Aquí, Taller Humanos Creativos, nos dices. ¿No es el nombre? ¿Sinsonte? Sinsonte. No, te cuento que no ese es el nombre. Por acá nos dicen golondrinas. Tampoco. Por acá te dicen que si son turpiales. Por acá nos dicen bengalies. Uy, nos fue bien hoy. Tampoco son esos. Sinfonía. Sinfonía es el nombre de la obra. Canarios. No son canarios. Pericos australianos. Tampoco. Ay, los australianos se ven mucho en la costa. Gorreones. No. Vamos bien, vamos bien. Ya casi. Una persona se acercó, pero tampoco era. Miren ahí. Digamos, con este pincel a mí me encanta. Y de verdad les lo digo. Es una maravilla porque ustedes el agua siempre va a estar limpia. Miren todo lo que yo he pintado y aquí el agua no está sucia. El agua que está sucia es la que yo he ido limpiando la punta del pincel acá. Pero esta agua siempre va a estar limpia. Entonces nuestro trabajo también va a ser muy limpio y muy bonito. Ay, mira que yo no calqué. Aquí. Entonces, bueno, no calqué, pero eso no les va a pasar a ustedes. Ustedes sí van a calcar bien. Entonces acá vamos a sacar, miren, miren la punta que tiene este pincel, perdón, que permite hacer tipo liner y sacar ahí la parte de la cola. Me la estaba comiendo yo. Entonces acá. ¿Turpiales? No, no son turpiales. Bueno, ahora sí. ¿Alondras? Tampoco. ¿Corriones? No son gorriones, no son alondras. ¿Barranqueros? No, tampoco. Bueno, el nombre de estos pajaritos son pinzones. Sino que no me pareció más bonito colocarle sinfonía que colocarle el nombre de pinzones. Pueden buscarlos en internet si desean. El próximo concurso que yo voy a hacer, voy a colocar la obra y vamos a darles un link para que ustedes coloquen el... Para que lo puedan postear y lo puedan también colocar el nombre de nosotros cuando coloquen la obra de ahí. Y vamos a ver cuántas personas comparten más nuestra obra. Y aparte de eso, nos pueden conseguir muchos más seguidores para que la gente también coloque me gusta en nuestras redes sociales. No olviden compartir todos los videos nuestros y todo para que se unan más personas a las clases y puedan aprovechar más personas todos los proyectos. Miren cómo se ve de bonito. Y podemos aprovechar aquí, mira que siempre hice tres. Bueno, vamos a hacer ahora sí la cabecita de este y me voy a trabajar el fondo para que veamos cómo se hace el árbol, la rama y cómo se hace el fondo. Esta es su cabecita, es en azul solo. Entonces la trabajo acá. Acá vamos a trabajarla. Y miren cómo uno lo va aquí extendiendo. Entonces limpio en agua, perdón, y acá con el agua del pincel voy trayendo hasta acá. Y acá lo traigo, lo limpio bien y dejo ese espacio en blanco. Acá vamos extendiendo. Y vamos trabajando este pedazo. Listo. Acá abajo tomo azul. Y lo voy a traer acá. Así, miren que uno dice, ay, pero coloco una mancha ahí y eso se va a ver feo. Y poco a poco voy limpiando y voy difuminando la manchita que coloqué acá con agua. Miren, lo bueno del guarro es eso, ¿no? Que él va absorbiendo y no se viene la cartulina. O sea, él le va dejando a uno sacar, miren ahí, toda la manchita que uno ve. Bueno, cuando arregla uno ya que va dando los trazos más finos y cuando uno ya coloca el negro. El negro se coloca en acrílico. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a hacer precisamente para que podamos terminar la obra. Entonces espero que les esté gustando el proyecto. Es un proyecto muy lindo. Pueden hacer así mariposas, sacar otro tipo de pájaros. Y vamos a hacer el fondo entonces. Entonces acá, cambio de pincel a uno más grande. El fondo se trabaja con el tamarindo. Miren, vamos a colocar tamarindo. Van a ir mojándolo aquí. Un poquito de amarillo. Por algunos lados amarillo. Y por otros lados el tamarindo en las puntas más. Bueno, miren, hasta ahí va la pintura normal. La coloqué de ahí del... ¿Qué? Del Ecolín. Se hace rápido para que no se nos vaya a manchar el proyecto. Si de pronto, ay, aquí ya se secó y se va a manchar, entonces tomo la pintura, vuelvo y coloco, lavo el pincel y ahora sí vamos a difuminar. ¿Cómo se difumina? Con el agua que tiene el pincel. Miren que yo estoy apretando fuerte porque es un área grande. Entonces tengo que ir untando y voy bajando y voy untando acá, a ver. Entonces tratemos de que en la parte de los pajaritos quede un área blanca, que no quede con tanta pintura y vamos bajando aquí. Miren el pincel como baja con agua y como me va trayendo la pintura. Miren, entonces vamos difuminando aquí y vamos trayendo. Si de pronto se me ha secado un poquito, tomo el color y vuelvo y lo bajo. Hacia acá. Por acá voy colocando. Si quiero oscurecer un poquito más, miren como va quedando de lindo. Y con el agua él va moviendo en la acuarela. Te preguntan que si se puede sobre madera la técnica. Lo que pasa es que el ecolín sobre madera no te va a dar igual porque tendrías que pintar la madera de blanco con gesso y ahí ya no estaría virgen la madera. Entonces no agarra igual el ecolín porque el ecolín es una tintilla en donde para trabajarlo debe estar virgen la superficie que vas a trabajar. Aquí voy bajando. Y vamos limpiando acá para que no se vea tan oscuro. Entonces aquí vamos haciendo el fondo con el agua del pincel. Miren que él va bajando el agua. Y nos va sacando aquí todo el fondo. En la parte de abajo vamos a sacar el gris que les enseñé que se saca con el color azul y el color café. ¿Cuál café? Vamos a trabajarlo con un poquito de caramelo tostado. Miren acá puedo integrar este pedazo para que no quede mancha. Bueno. Si yo quiero que este pedazo quede más claro pues puedo sacar hacia afuera. Ahí. Y aquí integrar un poquito. ¿Listo? Siempre las puntas traten de envejecerlas más. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. ¿Cómo aplicamos en la parte de abajo el color? Entonces vamos a hacer bastante color que es azul. Con. Vamos a trabajarlo con el caoba. Y con un poquito de caramelo tostado. El azul con café me da un gris azuloso. Como el mismo nombre lo dice. Entonces vamos a sacarlo aquí. Listo. Vamos a ver si sí me dio el color. Así. Entonces lo saco acá. Y lo voy colocando. Miren el color que me dio. Lo voy colocando. Ya el agua. La que estoy lavando yo aquí la tengo. Está sucia. Pero esa agua sí sucia. Me sirve para cuando yo vaya a difuminar acá. Me quede un tono gris. Pero ya como un gris sucio. Digámoslo así. Acá miren. Vamos a colocar. Un poquitico de este color. Listo. Lago aquí. Y empiezo. A ir extendiendo la pintura. Aquí quedó manchado. Aquí no. Puedo volver a colocar. Porque uno va colocando mientras él coge el tono. Y ahí sí. Vamos lavando. Limpiando. Y vamos sacando acá. Limpiamos en el trapo. Si no queremos que suba tanto la intensidad del tono. Y aquí vamos bajando. Listo. Miren. Esto ya es agua del pincel. Puedo también limpiar acá. Ir haciendo aquí. Entonces por acá puedo oscurecer un poquito. Y aquí ir haciendo. Aquí en Ivory Creaciones ustedes pueden pedir su kit. Y aquí nosotros también podemos mandárselos a domicilio si están aquí en Cali. Si no, igual también estamos haciendo envíos a todo el país. Entonces pueden pedir sus proyectos. Que desde acá se los enviamos con todo el material que necesitan para hacer esta obra. Bueno, miren. Aquí vamos trabajando. Ya vamos a hacer el tallo. Lo que pasa es que no puedo parar esto porque se mancha. Eso sí tienen que tener en cuenta. O sea, si estamos en esto hay que terminarlo. Entonces aquí vamos sacando para hacer acá el fondo. Listo. También nos faltan los apliques flexibles. Entonces ya vamos a hacer todo lo que falta. Igual para las personas que no alcancen por Instagram se pueden pasar a Facebook. Exacto, para que vean todo el proyecto. Esos son mis datos para las personas que quieran comunicarse conmigo. Que tengan alguna duda del proyecto o que necesiten algo con mucho gusto. Pueden comunicarse a mi WhatsApp. Me dan su nombre y de qué ciudad me están escribiendo. Bueno, aquí con qué vamos a seguir con la parte de la rama. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la rama? Vamos a pintar con tamarindo. Me corrieron todos los colores. Con tamarindo empiezo. Vamos a hacerlo acá. Voy colocando diferentes tonos. Me puedo ir con el caramelo. Creo que me quedó como por acá. Este caramelo fue el que yo hice. Todo raro. Bueno, y ahora con el color caoba también. Puedo sacar aquí. Este es el pardo. Y vamos colocando varios tonos para hacer el arbolito en la parte de la rama, miren. Entonces podemos colocar aquí otro tono. Cuando ya hemos colocado toda esta parte con negro, vamos a dar una sombra aquí para sacar un poquito las paticas del pajarito. Luego al otro lado igual. Aquí con tamarindo, un poquito de pardo. Y con el caoba también podemos colocar. Con el negro hacemos la sombra. Estoy con el pincel grueso. Ahora que voy a hacer si estaba con el pincel que no era. Entonces voy a limpiar aquí para que me dé una luz. Coloco agua y voy limpiando. Para que él vaya dando luces. Se limpie así. Ahora, ¿cómo hago la parte de la patica del pajarito? Entonces la patica del pajarito se va a hacer con... Bueno, con el caoba, entonces voy a empezar a pintar y voy a hacer rayitas, miren. Y ahí la vamos dejando. Acá. También vamos haciendo rayitas. Rayitas. Ahí va quedando la patica. Y con negro le hago la sombra para que ella salga de ahí y se vea más la patica. Listo. Entonces ahí ya hicimos la rama del árbol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar un pico y una carita de un pajarito. Entonces, tomamos un pincel liner 20-0, 10-0. ¿Cómo se trabaja con un liner? Se trabaja en punto de tinta. ¿Sí se ve bien? Entonces, ustedes toman la pintura, la colocan en la paleta, colocan agua y diluyen un poquito la pintura para que quede en punto de tinta y empiezan a enroscar, a enroscar el pincel para que les quede así de delgadito. Miren, miren acá, así delgadito tiene que quedar, no puede quedar con exceso de pintura ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A trabajar el ojito del pajarito. Aquí con el liner. Por eso les coloco acrílico negro para que puedan trabajar aquí. Entonces, ahora vamos a trabajar acá arriba y rellenamos. Aquí se rellena. Lo hacemos más bien ralladito y le hacemos una rayita acá abajo que él lleva. Luego nos vamos con el pico. El pico lo traemos acá y esta parte de arriba del pico va bien oscuro y luego la parte de abajo la traemos acá. Él no debe ser tan parejo porque debe quedar como salidito. Y acá, vengo hasta acá, acá más negro. ¿Listo? Entonces así vamos a ir sacándole una sombra al pajarito ahí. ¿Listo? Nos vamos con los apliques de masa flexible. Bueno, el video queda guardado. Para los que deseen verlo después, va a quedar guardado en Facebook y en IGTV de Instagram. Y en Instagram por IGTV. Por IGTV. Ya estoy aprendiendo. Ya casi lo digo bien. Entonces acá, aquí vamos a hacer una sombrita para que no quede tan fuerte el blanco. Y aquí le voy a colocar un poquito de negro para hacer una sombra camino. Entonces ahí vamos dando más profundidad. Ya al final, uno puede retocar y hacer más sombra. Si uno desea así. Y va limpiando para que no haya que dar una mancha. Lo pueden limpiar con el mismo pincel. Y lo pueden integrar. Listo. Nos vamos con los apliques de masa flexible. El aplique de masa flexible que va en el proyecto es este aplique de acá. Miren. Estos apliques. ¿Sí? Vienen así estos dos. ¿Qué color lo pinté? Eso es lo que les voy a enseñar. El color que está de moda es el oro rosa. Entonces hay oro plata, oro rosa. El oro rosa es una combinación. Lo voy a hacer aquí encima de esta tapita para que ustedes puedan verlo bien. Toman un poquito de plateado. Metálico plata. Y van a colocarle un punto de metálico naranja para que nos dé el oro rosa. Entonces, de aquí voy a sacar un puntico. Es muy poquito la cantidad. Y empezamos a revolver. Ahí va saliendo el tono. Que es el tono del oro rosa. Mírenlo. Y nos va quedando para poder trabajar los apliques de masa flexible. Les tengo una noticia. Para este fin de semana ya nos llegaron los moldes. Ya estamos sacando todo lo de Navidad. Unas cosas espectaculares en apliques flexibles. Entonces, para que todos este fin de semana ya colocamos, si Dios quiere, la parte de la publicidad. Miren. Van pintando los apliques. Y luego en las puntas le colocan un poquito de plateado para que el aplique quede bien. Pues lo pueden hacer con el pincel de acuarela. Lo tengo acá a la mano, entonces lo tomé. Le hacen bien los bordes. Nos preguntan cómo se llama el pincel y cuántos vendrían con el kit. Bueno, el kit viene así. Ah, mírenlo ahí. Muéstrame el kit. Ese es el kit. Vienen tres tamaños diferentes. El precio del pincel del kit se los doy por interno. No se les olvide escribirme. Es un pincel muy, muy bueno que podemos trabajar cuadros grandes en técnica acuarela porque ahí ya viene con su tanquecito de agua. Miren. Ah, otra cosa. Les quiero enseñar. Aquí lo voy a dejar secando y ahora le digo cómo se hacen las puntas. Otra cosa muy importante. ¿Y qué hago con el ecolín que quede ahí? Entonces voy a botar todo esto. No, señor. No hay que botar. Tomamos el ecolín y vamos a hacer lo siguiente. No lo hagan encima de la obra porque puede de pronto chorrear o algo. Hundimos el tarrito hasta que salga la mayor cantidad de aire. ¿Me estás tomando bien ahí? Y luego tomamos la paleta. Sin soltarlo, lo suelto en la paleta y él empieza a chupar toda la pintura que hay ahí. Entonces el ecolín no se va a perder. Así pueden recoger toda la pintura que nos ha quedado. Entonces lo importante son esos tips o esas cositas que uno va aprendiendo en tantos años de pintar y de hacer pues de que la pintura no se pierda. Porque de verdad que es importante que todos nuestros productos estén bien. Miren lo que yo les digo. Lejos de la pintura porque a veces quedan gotas. Que todos nuestros productos queden bien protegidos. Lo mismo los pinceles. Hay que lavarlos bien. No dejen los pinceles en agua ni siquiera mientras están pintando. Que a veces dejan un pincel media hora, una hora y no es necesario porque se les va a dañar. Entonces termino acá esta parte. Tomo el metálico plata. Los metálicos no están en el kit. Les digo por si quieren pedir el kit y quieren pedir los metálicos aparte. Les recomiendo entonces para que saquen este color. O si quieren me dicen mándame el oro rosa y yo se lo fabrico y se los mando. Miren ahí le colocan un poquito de plateado y lo voy a poner sobre la obra. El pedacito que hicimos en obra. Para que puedan ver cómo va a quedar. Ya después ustedes en la obra pueden hacer más sombras. Pueden sacar más cada uno. Y esta es nuestra obra que pintamos. Y esta es nuestra obra que presentamos. Si quieren oscurecer más cuando es seca uno puede oscurecer. Y aquí está el aplique de masa que lo voy a poner por acá. Lo bueno, ¿qué tiene de bueno estos apliques? Pues que ustedes lo pueden colocar. Miren, yo lo coloqué y le di la forma y lo pegué aquí. Entonces él corrió, él se arrugó un poquito, como lo digo, se encogió un poquito para quedar acá pegado. Como son flexibles entonces él no tiene problema al colocarlo ahí. Miren, esta es la obra. Aquí hicimos la parte de la acuarela. Espero que les haya gustado mucho esta técnica. Es una técnica muy interesante y se puede trabajar. Pues la quieren trabajar con acrílico, la pueden trabajar con acrílico. Pero lo ideal es hacerla así para que se vean estas manchitas y esto solo lo da el Ecolín. Entonces se los recomiendo. Recuerden, mi nombre es Ángela María Incafiel. Para este fin de semana estén preparados que les voy a mandar todos los catálogos y catálogos de servilletas de Navidad porque ya vamos a empezar con cosas de Navidad. Voy a trabajar unos días algo de Navidad, otros días algo ya de acá fijo porque no todas las personas en este momento van a decorar Navidad. Entonces podemos seguir poco a poco la Navidad y lo demás. Y los que no van a trabajar pero a decorar Navidad ya van a empezar a vender y hacer sus cosas para vender. Entonces sí es importante irlo manejando desde ahora. Les agradezco mucho. Mi nombre es Ángela María Incafiel. Estamos desde Ivory Creaciones. Tenemos de patrocinador la empresa de Fusion Color que nos está patrocinando y nos ha puesto todos nuestros materiales a disposición para poder llegar a sus casas con estas obras maravillosas. Gracias por estar con nosotros y los espero el próximo martes.